Sí, entregamos 28 créditos de lotes con servicio más construcción en un emprendimiento de 372 lotes con servicio que estamos desarrollando aquí en Mar del Plata. Para Mar del Plata hay distintos lotes en la zona, ¿no? Sí, como recién decía tu colega, los beneficiarios son de Mar del Plata, de Mar Chiquita, de Coronel Vidal y de Lobería. ¿Cómo han llegado a esta instancia? ¿Cómo han sido los trámites para acceder a este crédito? Bueno, se inscribieron a través de la página del Ministerio y en el sorteo que se realizó en octubre del año pasado salieron beneficiarios y hoy son los vecinos que se acercaron a firmar con el banco y ya dentro de las próximas 72 horas van a tener el 95% del crédito depositado para que puedan comprar los materiales, ya fijar el precio y esto les va a permitir construir la misma cantidad de metros por los cuales se habían inscripto. ¿Está planificada una segunda etapa de este programa? Todavía quedan lotes por entregar dentro de estas 372, que son dos emprendimientos distintos. Siempre trabajamos con las propuestas que nos hacen los municipios, también hacemos desarrollo en tierra que propone el municipio, como ocurre, como contaba yo recién, hoy estamos yendo de acá a Mar Chiquita, vamos a recorrer 300 viviendas que estamos reconstruyendo, hay 112 que son de las 55.000 viviendas que quedaron paradas en el gobierno anterior y las otras son de nuevos programas que se están firmando con el municipio. ¿Cuál es la importancia según el Estado de este tipo de programas, del acceso y de qué grupo de personas estamos hablando? La importancia es prioritaria, en Argentina el presidente Alberto Fernández generó o creó el Ministerio de Hábitat y Vivienda, es la primera vez en la historia que hay un ministerio que se encarga exclusivamente de diferentes políticas de acceso a la vivienda y al suelo, y esto demuestra que es prioritario y que la demanda es muy grande. Donde digo, nosotros contábamos que el año pasado entregamos 35.000 créditos de construcción, 30.000 viviendas, estamos trabajando para ahora en febrero entregar la vivienda número 40.000 y el 1 de enero del 2022 se abrió la inscripción nuevamente para los créditos de construcción y ya tenemos 24.000 familias en la Argentina inscriptas, o sea que es una demanda que crece y que creemos que esta política pública tiene que continuar durante 20 o 30 años para poder empezar a pensar que está solucionado el tema habitacional de nuestro país. ¿Podemos decir que los vecinos de Mar del Plata hoy se encuentran con un Estado presente? Hoy tenemos un Estado nacional presente, por eso estamos acá, y como lo decía, nos llaman la atención, en Mar Chiquita tenemos 300 viviendas en construcción, en tierras municipales, nunca tuvimos, o el Ministro nunca tuvo un pedido de audiencia del Intendente para proponer tierras, para desarrollar viviendas para los vecinos de Mar del Plata. Pero esto tiene que ver con la importancia que cada uno de los gobiernos le da al acceso a la vivienda, y que es prioritario. Para nosotros es prioritario saldar la duda interna, que tiene que ver con obras públicas, que tiene que ver con inclusión, que tiene que ver con más derechos, que tiene que ver con viviendas, y en otro momento en la Argentina lo prioritario son los aumentos de tarifa, proteger al sistema financiero, pero bueno, esto la gente lo conoce, y por eso municipios que son 12 o 13 veces más chicos que lo que es Mar del Plata, tenemos 300 viviendas en construcción y en Mar del Plata ninguna. Gracias. 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 Gracias.